Ser un fan de una superestrella de la música, no solo comprar sus discos o hacer de su nombre un trending topic todos los días, es vivir grandes experiencias a través de sus canciones y conciertos. Por eso, cuando Club Premier se acercó a TMT con la idea de crear una experiencia única para sus socios nuevos y potenciales, decidimos crear una aventura inolvidable con acceso exclusivo a uno de los mejores eventos musicales, los American Music Awards. Con esta premisa, desarrollamos un concurso multiplataforma, jugamos con datos curiosos sobre los American Music Awards y al final de la pieza hicimos un call to action, invitando a la audiencia a contarnos vía web cómo disfrutarían en Los Ángeles la experiencia de vivir al puro estilo de toda una estrella de la música. Sorpresivamente, la creatividad superó nuestras expectativas. Más de 2.200 diferentes ideas llegaron, todas espectaculares. Sin embargo, eso no fue lo mejor. En Twitter se generaron casi 10 millones de interacciones, mientras que en Facebook más de 8.000 post reactions con 80.000 clics finales, alcanzando a más de 4.7 millones de usuarios. Un premio tan maravilloso que la mecánica fue sencilla y los resultados sorprendentes. Esto se complementó con una campaña de exteriores en puntos estratégicos de la Ciudad de México, lo cual destacó el éxito de Club Premier para crear experiencias exclusivas y la capacidad de TNT para crear poderosas campañas multiplataformas y únicas.